El bloque de la Junta de Regante de la Cuenca Yaque del Norte, Bloyanor, presentó hoy al sector agropecuario nacional y al país varios equipos pesados que favorecerán a más de 16.000 usuarios organizados en esa área agrícola, misma que se dedica a la siembra de arroz, banano y otros frutos menores, dando mantenimiento a más de 701.000 metros de canal de riego y drenaje y más de 1.326.000 tareas. Es un esfuerzo de la Junta de Regantes, es un esfuerzo de la Junta de Regante, el aporte que hacen los usuarios a través del pago a la tarifa de agua, es un acto sin precedentes, cinco equipos, cinco equipos comprados en un solo golpe en una feria. Podemos ser autogestionarios para que a través de la Junta de Regante el usuario reciba el trabajo que ellos ameritan y que demandan en el campo para poder tener mejor producción y mantener los sistemas de riego en óptimas condiciones. En las limpiezas de los canales principales, los drenajes secundarios y darle mantenimiento a los canales de riego para nosotros poder llevarle el agua en tiempo oportuno, cantidad y calidad a los usuarios organizados en la Junta de Regantes. Y este es un ejemplo que debe emularse para beneficio de los productores. Entre los equipos comprados que favorecerán seis E-Juntas de Regante de esta zona norte del país, adquiridos con fondo de esas mismas juntas y aporte de combustible donado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, fueron adquiridos dos retroexcavadoras de largo alcance, dos retropalas y un bulldoin total, cinco máquinas de la Junta de este bloque, que complementan las otras compras de equipos pesados que la Junta de Regante ha realizado en los últimos cinco años. Hemos visto en el día de hoy cómo este bloque de Junta de Regantes ha aunado esfuerzos y tras la gestión eficiente de esos recursos han logrado adquirir equipos que vienen a beneficiar alrededor de un millón trescientas mil tareas y más de 700 kilómetros de canales en este bloque que van a recibir a partir de ahora atención de primera línea con equipos exclusivamente para la cuenca del Yaque del Norte. El bloque tiene un millón trescientos veintiséis mil tareas que se beneficiarían con esos equipos, una inversión de cuatrocientos cincuenta y seis mil dólares, dólares. Esos equipos lógicamente vienen en coordinación con el INDRI, quien hace su aporte en cuanto a combustible, en cuanto a logística. Entonces, de manera conjunta, pensamos que podemos resolver muchos de los problemas que surgen a nivel de la red primaria de revirrenaje. Realmente es importantísimo esta adquisición y le damos las gracias a ello por la forma que se han manejado los recursos de los usuarios para que el campo siga produciendo más y más alimentos. Desde Montecristo y Rosa, Iris Mercado.